Cuando yo digo el camino más corto, camino es un sustantivo y cuando digo cuán camino, cuán es un verbo. Entonces, el acento me cambia el significado. Cuando le pongo el acento en la i es sustantivo, cuando le pongo en la o es verbo. ¿Qué función cumple el verbo? Te voy a explicar. Mira, el acento me cambia la categoría. ¿Qué significa? Camino es sustantivo. Camino es verbo. Son categorías diferentes. Cuando tú hablas, utilizas las categorías gramaticales. ¿Qué son las categorías? Los grupos de palabras. En español, ¿cuáles son las categorías? El sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción. Y también la interjección. Nueve categorías. Pero yo veo que aquí el acento, al cambiar el acento, me cambia de categoría. Camino, sustantivo. Camino, verbo. Por lo tanto, dime, ¿el acento cumple una función? Categorizadora, ¿ya? Me indica qué categoría es. ¿Qué palabra está mal silabeada? A ver aquí, yo tengo la palabra axioma. La axioma. Fíjate que aquí en la palabra axioma, la X está en medio de la A y de la I. Tienes que fijarte, así no, no, no vas a entender. Axioma. La X está entre la A y la I. Cuando una consonante va en medio de dos vocales, siempre se debe juntar con la segunda vocal. Por ejemplo, aquí, a-sio. La X se tiene que juntar con la I. Mira aquí, dice, sioma. A-sio-ma. La M no se va con la O, se va con la A. Siempre se va con la segunda vocal. Te repito por décima vez. Cuando una consonante está en medio de dos vocales, siempre se junta con la segunda vocal. ¿No? A-sio. La X tiene que irse con la I. Ma. La M tiene que irse con la A. Ya está. Entonces yo veo que axioma está bien silabeado. A ver, veamos la palabra sabiondo. Vamos a pronunciarla. Sa-bi-on-do. Pero así no hablamos, ¿no? Así no decimos. Oye, tú eres un sabiondo. No, no decimos eso. Lo que decimos es, oye, tú eres un sabión. Sabiondo. Quiere decir que aquí solo hay tres sílabas, no hay cuatro. Sa-bi-on-do. Hay que juntarlo en do. Esto está mal silabeado. Sa-u-me-rio. Quitemos la H. ¿Qué me queda? Sa-u. Sería una sílaba. Me-e-rio. Está bien. Co-e-ta-ne-o. Yo lo veo perfecto. No hay nada que hacer ahí. Na-u-se-a. Está bien separado. La respuesta es sabiondo. ¿Por qué está mal separado? Porque bion es un diptón. Cuando se juntan dos vocales y se pronuncian juntas, a eso se le llama diptón. Y el diptón se tiene que pronunciar junto, no separado. Sa-bion-do. ¿Correcto? Muy bien. Sa-bion-do. Eso está mal separado. A ver, veamos aquí. Veamos aquí. Mire, mire, mire. ¿Puede presentarse diptongo en la concurrencia de qué? ¿Cuándo hay diptongo? Cuando se juntan dos vocales y se pronuncian juntas. Por ejemplo, mira aquí. En la palabra viento, en la sílaba bien, yo junto dos vocales, la i y la e, bien, y las pronuncio juntas. Eso es diptón. Pero si yo junto dos vocales, a ver, ¿quién sabe cuáles son las tres vocales abiertas? La a, la e y la o. ¿Y cuáles son las dos cerradas? La i y la u. Para que haya diptongo, para que haya diptongo, nunca se pueden juntar dos vocales abiertas. No puedo decir, por ejemplo, po-e-ta. Ya, cuando yo digo po-e-ta, allí hay un yato, no hay un diptongo, porque las dos vocales se pronuncian separadas. A ver, veamos aquí. ¿Para que haya diptongo se pueden juntar dos vocales abiertas? No. ¿Dos vocales cualesquiera? No, porque es lo mismo. Dos vocales. Una cerrada y otra abierta. A ver, vamos a, voy a poner la palabra viaje. En la sílaba via. ¿Cuáles son las sílabas? ¿Cuáles son las vocales? Via. La i y la a. La i es cerrada y la a es abierta, ¿no? Via-je. Y suena más. Por lo tanto, la respuesta es casa. Casa. ¿Qué? ¿Qué oración no presenta? ¿Qué oración no presenta diptongo? A ver, ¿qué oración no presenta diptongo? ¿Qué oración no presenta diptongo? Veamos aquí. No sé quién. Ese quién, yo veo que suenan dos vocales. La i y la e, si hay diptongo. Fue. Hay dos vocales. La u y la e, si hay diptongo. Estoy. Si hay dos vocales. La o y la i. Rui. Hay dos vocales. En todo hay diptongo. Fuiste hay diptongo. Fuiste. Egoísta no, porque se pronuncia separado. Pero leamos aquí. El co-e, te-co-e, se pronuncia separado. Eso no es diptongo. Cayó por el o. Es. Eso no es diptongo. Se llaman yatos. Por ejemplo, aquí no hay diptongo. El ahijado. Hay. Si es diptongo. Hay. Por lo tanto, hay diptongo. En donde no hay, en la letra D de dado, ¿no? El co-e, te. Cayó por el oeste. Por eso hay que pronunciar bien la palabra co-e, te. Normalmente solemos decir co-e, ¿no? Sí, sí, solemos decir co-e, te. Y no existe la palabra co-e, te. La que existe es co-e, te, pero no hay diptongo. Presenta solamente diptongo. O sea, vamos a ver. Solo diptongo. Si hay otra cosa, no sirve. Me vi en un hueco. Hue, hue. Dos vocales. Es diptongo. De di a. Fíjate que di a. Se pronuncia separado. No hay diptongo. Entonces ya no sirve, no sirve. Solo tienen que ser diptongos. ¿Qué? La poesía. Ah, ya está separado. No, no, no. No hay diptongo. Dio. Ahí sí hay diptongo. Dos vocales se pronuncian juntas. Dio. Tiempo. 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 Se pronuncia junto. Causa. Se pronuncia junto. Yo veo tres. A-O. Ya está separado, ¿no? A-O. Ahora, no en eso, no puede ser diptongo. A eso se le llama hiato. Por lo tanto, la respuesta es dato. Veamos acá. ¿En dónde vas a encontrar tu, le venga, concurrencia de vocales abiertas? Es decir, que vengan dos vocales juntas, pero las dos abiertas. Ya tú sabes que las abiertas son la A, la E y la O. A ver, lee todo y dime. Si es en la A, en la B, en la C, en la D o en la E. Búsquelo. ¿En la B? En vez de verás, vamos a leer. A-T-O. ¿Sí, pues? Dos abiertas. O-Ar, ahí está, dos abiertas. Mo-O, dos abiertas. Vo-A, dos abiertas. Perfecto. En todas esas, solo hay vocales abiertas. Y cuando hay dos vocales abiertas, nunca hay diptongo. Ya nunca, nunca. Ya sabes que las abiertas son la A, la E y la O. No pueden formar diptongo. Nunca, nunca y nunca. A ver, lee aquí si ya has entendido algo. ¿En dónde hay menos diptongos? Menos diptongos. Menos diptongos. A ver, ¿qué voy a leer? ¿En la cual dijo Ana Braes Casarano o Elefante? Elefante. Elefante, vamos a leer, vamos a leer. Sandí, ah, eso es yato. Dinosaur, eso es diptongo. Dinosaur, gurió, gurió, es otro diptongo. Pidió. Hay otro diptongo, se pronuncia junto. León se pronuncia separado. Ahí no hay. Pero yo veo que aquí hay uno, dos, tres, a tres, tres, tres. Evacuación, Sion, hay uno. Ahí está. Y cua, vuelvo a leer. Evacuación. En cua hay un diptongo. En Sion hay otro diptongo. Transición hay otro diptongo. Lujú, Uriá, 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 Uriá. Uriá, 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 Uriá. Pero en rompían hay yato. Entonces vamos a contar cua. Sion, otra vez Sion, ya van tres. Sería van cuatro. En la C. Tue, Tano, ahí está el diptongo. Dio, diptongo. Día y púa son yatos. Pero tengo dos. Que, ese que no es diptongo. Mira, parece que si no, tiene la U y la E. Pero no es, porque la U no suena. Tienen que sonar las dos. Por ejemplo, en tué, Tano, fíjate, suena la U y suena la E. Pero cuando digo que, no suena la U. Solo suena la E. No es diptongo. Ma, es, yato, tri, yato. A qué, ya, no es diptongo, porque no suena la U. Pero cualquier, si no, cuál va uno, kier, va dos. Aquí en kier no suena la U, pero suena la I y la E, suenan dos, kier. Correcto, ahí tengo dos. Olí a, es yato. Sombre a, no, es yato. A Dios, este Dios, sí, a Dios, ahí está un diptongo. Un guerrero. Un guerrero. Un guerrero, no suena la U. No hay, no hay diptongo. Entonces solo hay uno, pues, a Dios, y por eso la respuesta es elefante. Muy bien. Lean aquí. ¿Qué palabra monosílaba presenta el diptongo? Braise. A ver, vamos con calma. B, I, A. Yo veo que hay tres vocales, pero se pronuncian separadas, ¿no? B, I, A. Fi, en Braise. Fui, hay tape, sí, 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 sí. Hay dos vocales, ¿no? Y se pronuncian juntas. Fui. Eso es diptongo. En cambio, en donde dice fi, E, ya está separado. Ri, E, ya está separado. Cro, A, separado. Respuesta Braise. ¿Qué palabra presenta mayor cantidad de sílabas? A ver, lean, lean. ¿Dónde hay mayor cantidad de sílabas? Braise. En Braise, vamos a ver. Es, tú, diez. Hay tres. Pa, ra, y, so. Hay cuatro. Nao, se, a. Hay tres. Au, ma, lo. Hay tres. Fui, se, hay dos. Respuesta Braise. ¿Qué palabra presenta un diptongo en una sílaba atona? Veamos aquí, en una sílaba atona, atona. Veamos acá. A ver, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Diez, la once, ¿dónde está? Ah, aquí está. A ver, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué palabra presenta un diptongo en una sílaba atona? Ya, escúchenme bien, que te voy a explicar. Mira, la palabra periodo, ¿no? Periodo, ya hay un diptongo, periodo. ¿Y dónde está el acento en la palabra periodo? En grío. O sea, el acento está en el diptongo. En co-i-be, co-i-be. ¿En dónde está el acento? En la i. Pero co-i-be no es diptongo, es yato, no cuenta. A ver aquí, a-u-y-en. A ver, quitemos la h y leamos. Au, ahí está, hay diptongua. Yen-ta. Pero, ¿cuál es la sílaba tónica? ¿Cuál es la sílaba que tiene el acento? Au o yen. Au-y-en-ta. El acento está en yen. No está en au. Por lo tanto, a mí me habían dicho, que encuentra un diptongo que no tenga acento. Este diptongo no tiene acento. Comprice, sí tiene. Misiones, sí tiene. A ver, escúchame bien. Todas las palabras deben tener, todos los grupos, deben contener yato. A ver, léelo, léelo. ¿En dónde todas tienen yato? Yato significa dos vocales que se pronuncian separadas. Ana. A. ¿Cuál dijo? A. Ana. Ana, les vamos con calma. Todas las palabras contienen yato. Por ejemplo, dice, aureola, ¿no? A. Tiene diptongo. Pero reo es yato. Incoar. Ahí están, dos abiertas. Es yato. Contra. Hecho. Aquí tienen la H. Contra. Hecho. Dos abiertas. Correcto. En la A. Todas tienen yato. En cambio, en la B. Fracción. Tiene diptongo, pero no tiene yato. En la C. Nauseabundo tiene yato. Sortear tiene yato. Pero triángulo no tiene. Exingo. Tiene diptongo, pero no tiene yato. Despierto tiene diptongo, pero no tiene yato. Ya es suficiente. La respuesta es Ana. A ver. ¿Cuál de las siguientes palabras es paroxítona? A ver, entiéndeme bien. ¿A qué llamamos palabra paroxítona? A las palabras graves. A ver si me sigues, ¿ah? Si yo tengo la palabra capital, yo veo que el acento está en tal. Capital. Y como tiene el acento en la última sílaba, se le llama palabra aguda. Pero si yo tengo la palabra silla, fíjate dónde está el acento de silla en sí. Sí, ya. Que no es la última sílaba, sino la penúltima. Esa palabra es grave. Tienen el acento en la penúltima sílaba. Y las graves se llaman también paroxítonas. O sea, te están pidiendo una palabra grave. Búscala. ¿Cuál es el acento en la penúltima sílaba aguda? ¿La raíz? ¿Cuál es la raíz? A ver. Perdiz es aguda. Sastre. Ahí está, pero no. El acento está en sas. Sastre, efectivamente, es grave. En la C que dice, chofer es aguda. En la D, ópalo es eslúctrica. Y en la E, admiró es aguda. Respuesta, braes. ¿Cuál de las siguientes palabras está mal separada? Mal separada, ¿cuál es? Casa. Veamos acá. Cauto, bien separada. Bo, i, o, bien separada. Va, i, a, claro. La i y la a se tienen que separar. No existen las vallas. Existen las bahías. Está mal separada. Cambiáis, está bien. Trauma, está bien. Ahora, ahora, ahora. La palabra aéreo. Es que. Y tiene cuántas sílabas. Fíjate bien que aéreo tiene el acento en la e, ¿no? Aé. Vamos a ver qué sílaba es. Aéreo. O es la última. Aéreo es la penúltima. E es la antepelúltima. Significa que esta palabra es esdrúcula. Ya. Ahora cuenta. ¿Cuántas sílabas tiene? Cuéntalas. A. E. Cuatro. O cuatro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dado. 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 Estrúcula. Y cuatro sílabas. ¿Cuál de estas palabras debe llevar tilde? Tórax. Vamos aquí. Car. Mi. Grave en N no lleva tilde. Acentuado. Grave en vocal no lleva tilde. Si ye. Grave en vocal no lleva tilde. Tórax. Grave que termine en consonante sí lleva tilde. T. Si. Grave que termine en S no lleva tilde. Entonces, la respuesta es dato. Dado. A ver, van a leer aquí. Señale la serie con tildación correcta. Ya. Tildación correcta. Veamos acá. Fuimos. Grave en S no lleva tilde. Es correcta. Vio. Monosílabo no lleva tilde. Es correcta. Volumen. Es grave. Termine en N. No tiene que llevar tilde. Y le han puesto. No sirve. Al. Bum. Al. Bum. Aquí le han puesto la tilde en la U. Pero tenía que estar en la A. Pues. Al. Bum. No es al Bum. Es al Bum. Ya está mal. Oh, oh, oh. Un ratito. Un ratito. Oye. Qué pado. A ver aquí. Veamos. ¿Dónde está la tilde correcta? Dice aquí. Anunciaba. Pero aquí no dice anunciaba. Dice. Anunciaba. No existe esa palabra eliminada. Gansú. Gansú. A. Si hay un yato, ¿no? Lleva tilde. Traumático. Esdrúcula. Lleva tilde. Fra. Gil. Gramen. Consonante. Lleva tilde. Veréis. Aguda en ese. Lleva tilde. Parece que es la de helado. Cien pies. Aguda en ese. Lleva tilde. Y la palabra no es gracil. Es gracil. ¿Ya? La palabra cuál es? Gra. Sil. Con tilde en la. Reumático. Es esdrúcula. Está bien. Ágila. Ágil. Es. Grave en consonante. Está bien. Pero aquí gracil. No existe. Entonces la respuesta era. Gato. 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 Diecisiete. ¿Dónde está bien acentuado todo? En elefante. Vamos a ver. Vamos a ver. Gato. Dice que contenga acentuación correcta. Tuvo un problema en la vertebra. Palabras drúculas. Lleva tilde. Lleva tilde. Usted se va pronto de este lugar. Pero va. Es un monosílabo. Y los monosílabos no llevan tilde. Yo te llevaré a ese hotel. Llevaré. Palabra aguda termina en vocal y no hay masa. Está bien. Esa está bien. Iré. Aguda en vocal lleva. Esta no lleva tilde nunca. Hizo mal. Cálculo. Debería llevar tilde en la A. Pues cálculo. Para las compras. Entonces. La respuesta. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Qué les dije? Casa. Yo te llevaré a ese hotel. Es la acentuación correcta. ¿Cuántas tildes? A ver si se puede en eso. ¿Cuántas tildes faltan aquí? 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 había en había hay que colocar tilde, si no le pones dice había, a eso se llama yato, había con sin número estas dos palabras se aplican las reglas sin número es lúcula, lleva tilde de profecía hay un yato hay que pronunciar separado profecía, ya van tres y fatales vaticinios para el próximo siglo próximo es lúcula, lleva tilde próximo siglo que hasta los más incrédulos, más, más señala cantidad, lleva tilde incrédulos es lúcula, lleva tilde preferí ahí hay un yato lleva tilde no platicar sobre el año no, vamos a contar había va una sin número va dos profecías va tres próximo cuatro lo más cinco incrédulos seis preferí a siete no platicar no hay más no hay más no hay más respuesta siete a ver dime lo correcto sobre la palabra guía ¿qué hay en guía? hay un yato a ver con calma Ana Brais cazadado o elefante Brais veamos hay diptongo no puede haber diptongo ¿no? porque hay tilde en la i no hay diptongo se llama yato hay un yato claro guía pero en realidad no hay un yato ¿cuánto hay? a ver pronuncien la palabra guía ¿cuál es el primer yato? el de guía y el segundo el de a guía a a ver a ver lean bien ¿hay un yato o hay dos yatos? o solo un yato sí solo hay un yato ¿no? guía a solo hay un ¿qué nos pide aquí? ¿cuántas tildes generales correcto? ¿cuáles son las tildes generales? escúchame bien las reglas generales solo son tres la regla de las palabras agudas ¿no? las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal en n y en s las palabras graves llevan tilde cuando terminan en consonante menos n y s las esdrújulas y las sobre esdrújulas siempre llevan tilde vamos a ver aquí entonces yo pedí palabra palabra aguda termina en vocal lleva tilde inspiración palabra aguda termina en n y lleva tilde busqué aguda termina en vocal y lleva tilde entre los rincones más unánime más es adverbio de cantidad lleva tilde una ni mese esdrújula lleva tilde de mi memoria el verso perfecto le dediqué aguda en vocal lleva tilde a Fiorella la niña angelical de mis ojos y a ver cuántas tildes generales hay solo tienes que contar la de las palabras agudas graves y esdrújulas cuéntalas cinco vamos a ver dice tildes generales solo agudas graves esdrújulas sobre esdrújulas petí aguda lleva tilde termina en vocal inspiración aguda lleva tal tilde en la o no es cierto palabra aguda que termina en n y lleva tilde por venir no lleva nada busqué palabra aguda termina en vocal y lleva tilde ya van tres entre los rincones más ese más lleva tilde pero no es tilde no es tilde general es tilde de acrítica no sirve una ni mes esdrújula lleva de mi memoria el verso perfecto le dediqué palabra aguda termina en vocal lleva tilde a fiorena la niña angelical de mis ojos cuántas tildes generales requiere el enunciado anterior ya cuál era ya les dije pedí va una inspiración dos busqué cinco tres unánimes cuatro dediqué cinco y no hay más respuesta cinco o me he pasado algo tildes generales no cualquier tilde sí está bien cinco cinco muy bien a ver marque la opción en la que se ha empleado correctamente la acentuación escrita veamos un ratito un ratito veintiuno veintiuno tiene que estar por acá ya 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 ver dime a ver vamos a ver qué dice la pregunta marque la opción en la que se ha empleado correctamente la acentuación escrita todo debe estar bien a ver lean quién lo encuentra a ver veamos Perú está bien es agudo en bocado es un lugar grandioso de América pero América es una palabra es drúcula tiene que llevar tilde y no le han puesto no sirve veamos la B compró agudo en bocado lleva varios co mix perdón co mix es grave termina en dos consonantes lleva tilde en la esquina del banco de la nación aguda en n lleva tilde yo veo que aquí todas las que tienen que llevar llevan en a cash grave termina en consonante h lleva se celebró aguda en vocal lleva el día de la canción criolla pero le falta a celebró eso está mal a ver aquí pedí tiempo ese pedí no tiene tilde si tiene debería llevar ayer saludó a sus padres saludó tiene que llevar tilde no le han puesto cuál era la respuesta rápido reis reis compró lleva tilde cómics lleva tilde nación lleva tilde muy bien continuemos a ver cuántas tildes generales faltan acá faltan cuatro ya sabes son tildes de las palabras agudas graves esdrújulas sobre esdrújula ya ve revísenlo revísenlo y me dice en homérico en héctor en semidiós y en capítulo con calma vigésimo cuarto no lleva pues grave en vocal capítulo si lleva homérico capítulo lleva por ser esdrújula homérico por ser esdrújula héctor grave en consonante lleva ferozmente contraquiles quien era un semidiós aguda en ese lleva cuántas había en total capítulo homérico héctor semidiós hay cuatro cuatro a ver dice que aquí hay una palabra que no debe tildarse porque no cumple con la regla cuál es elefante a ver vamos con calma cortés mente quítenle cuando tengan adverbios que terminan en mente le quitan mente y le aplican las reglas generales cortés agudenese lleva tilde hábilmente quítale mente que te queda hábil grave en consonante lleva tilde históricamente quítale mente histórica esdrújula lleva útilmente quítale mente que te queda útil grave en vocal grave en consonante amablemente quítale mente que me queda amable grave en vocal no lleva la respuesta elefante a ver lean esto y díganme en donde hay la mayor cantidad de tildes casa no lo sé vamos a leer tuve un sin fin sin fin palabra aguda que termina en él de dudas para comprender ese régimen esa esdrújula debería llevar y no le han puesto por lo tanto entonces un ratito cuántas debe haber en la a sin fin y régimen debe haber que dice la mayor cantidad el der palabra grave termina en consonante lleva prometo político esdrújula lleva prometió palabra aguda termina en vocal lleva un cambio sutil nada al compás aguda en ese lleva de nuestra economía economía pero esa ya no es tilde general es tilde de yato se llama tilde de yato esa no sirve cuántas había cuántas había líder una político dos prometió tres y sutil cuatro a ver la c el reen palabra aguda termina en vocal y lleva tilde reen palabra aguda termina en n y lleva tilde así lleva se quedó aguda en vocal lleva lívido esdrújula esdrújula cuando lo llevaron a una cárcel cárcel grave en consonante lleva subterrá niá si pues subterrá niá palabra esdrújula lleva el bonsai va una aguda en vocal lleva de mi jardín luce marchito por falta de acerrín ese acerrín es con ese no sé qué acerrín no hay nada hay agua agua si hay un diptongo pero 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 no lleva tilde agua las preguntas de los exámenes va una según los psicólogos son tormentosas ya dime dónde hay más tildes generales de las agudas graves esdrújula y sobre esdrújula casa 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 a ver reen va una que to no reen grave reen aguda en n va una se quedó aguda en vocal va dos lípido esdrújula va tres cuando lo llevaron a una car se el grave en consonante lleva subterrá nea esdrújula ¿cuántos había en total? cinco cinco ya muy bien muchachos muy bien ya sonó la serie así que este tema todavía lo vamos a hacer posteriormente nos falta pero ya hay que adelantarlos porque este es muy complejo se marean en cualquier tontería y fallan en las tildes y ahora que han aumentado las preguntas como ahora ha cambiado la matriz de evaluación ahora van a venir a los de ciencia les va a venir cuatro preguntas de lenguaje y a los de sociales ocho entonces ya va a ser no más complicado pero no puedes perder tantas preguntas tienes que saber bien el curso si pierdes muchas preguntas ya casi no ingresas entonces no 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 puedes hacer eso tienes que saber bien la asignatura ya la próxima clase vamos a continuar muchachos ¿ya? muy bien ahora los dejo hasta luego muchachos hasta la próxima clase chao con todos hasta luego profesor very clear